Hoy no hay malas noticias en los mercados, así que siguen aparentemente tranquilos. Aquí comienza el consultorio de Bolsa en Capital Radio, hoy análisis técnico con Roberto Moro, analista de Acta Negocios. Hola Roberto, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues no sé si decirte aburrido, esperando que pase algo, pero la verdad es que mejor que no pasen cosas malas, ¿no? Tampoco vamos a creer eso. Hombre, evidentemente. Tampoco parece previsible que de aquí el viernes vaya a suceder nada, porque mañana ya es acción de gracia, por lo tanto el mercado americano ha cerrado y el viernes abre solo media sesión, ¿no? Por lo cual a lo mejor lo que suceda hoy ha significado o significará el grueso de lo que tenga que pasar en una semana que de momento, pese a la caidita de ayer, pues sigue con todos los condicionantes para pensar que puede alcanzar cotas superiores. Tampoco a mi entender sensiblemente superiores, porque el DAX está pues a un 2,5% de sus máximos históricos, el CAC 40 está a un 3%, el Eurostox a un 2,5% también, es decir, tampoco creo que mucho. Y ese mismo porcentaje es el que más o menos le queda por llegar a sus máximos anuales, al Dow Jones, a BSP 500 y curiosamente, el que está tratando de romper por encima de sus máximos anuales es el Nasdaq 100. Y digo curiosamente porque de la misma manera que aquí abajo cuando se empezaron a perder a mediados de octubre niveles importantísimos en los índices europeos, también en el Dow Jones y en el S&P 500, el Nasdaq 100 era el que más se resistía a romper ese soportazo y de hecho lo rompió, estuvo tres o cuatro días por debajo, pero con las mismas para arriba y con una fuerza, a mi entender, salvaje. Sí, pero ahí están los setes magníficos, ¿no? Y ahí está envidia, ahí está... Sí, 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 claro. No, no, si es la única explicación que cabe, es evidente, ¿no? Pero a lo tonto, a lo tonto, pues ya está prácticamente a un 3,5 de sus máximos históricos. Sí. Que puede continuar, pues es que para mí esto todo está siendo desde hace tanto tiempo tan irracional, por supuesto que puede suceder, como que sigamos subiendo 20 años más sin solución de continuidad, pero yo creo que en el corto plazo algo que matice, y digo matice, no digo que vaya a haber una corrección curiosa, no, no, algo que matice la subida simplemente desde finales del mes de octubre, que lleva pues un 14, un 15% sin solución de continuidad, pues yo creo que sí debería pasar. Es muy llamativo, desde luego. Y viendo el gráfico del Nasdaq, invito a nuestros oyentes a que lo vean en el canal de YouTube de Capital Radio, pues es que habla, habla este gráfico. No, y si lo comprimimos en el tiempo, esto es vistoso. Es que viene subiendo desde el año 2002, ole, ole. Sí, 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 impresionante. 21 años seguidos subiendo, pues venga, alegría. Guau, guau, la verdad es que visto así, no lo había visto de esta manera, madre mía. No, no, y desde 2008, que fue cuando comenzó a subir el Nasdaq, pues fíjese, qué verticalidad además, qué verticalidad. 2008, o sea, llevamos 15 años, ¿no? 15 años, y si es desde el comienzo de la subida, pues llevamos, desde 2002 he dicho, ¿no? 2002, pues llevamos 21 años seguidos subiendo. Yo es el ciclo alcista más largo que he visto en mi vida, por supuesto. Tampoco hemos tenido muchas vidas para comparar, pero sí tenemos ya cierto registro histórico de las bolsas, ¿verdad? Y es impresionante. No, y sobre todo tenemos los gráficos que, aunque no lo hayamos vivido, nos dice lo que ha sucedido. Desde luego, este es el más alcista de la historia, pero además con muchísima diferencia, ¿no? Porque ciclos alcistas de 6, 7 años, bien, vale, de 5, de contratiez, de 14, no sé qué, pero 21 años. O incluso 15, si lo tomamos solamente desde 2008. Es una auténtica barbaridad. ¿Qué está justificado? Pues seguramente, claro que está justificado. Nada sucede al azar, ¿no? Pero, no sé, alguna corrección tiene que tener esto, ¿no? En algún momento debería. Sí, porque es que es insólito, la verdad. Es una buena manera de ver la historia a través de los gráficos de las bolsas, de las grandes bolsas del mundo. Desde luego, el Nasdaq recoge esta época de transición del siglo XX al siglo XXI, y, sobre todo, comienzos del XXI, donde la transformación tecnológica, claro, es un catalizador esencial. No se entiende el mundo sin mirar este índice Nasdaq. No, y sobre todo, desde que se empezó a hablar del metaverso de la inteligencia artificial, el crecimiento ha sido exponencial. Y dicen que no ha hecho más que empezar, así que se nos escapa un poco ahora mismo la perspectiva por la verticalidad de estas curvas, es cierto. Bueno, bienvenido a las preguntas para Roberto Moro. Recuerdo cómo preguntar mientras estamos en la radio en directo, el 912833333, es nuestro teléfono. Siempre podéis escribir al correo oyentes arroba capitalradio.es o dejar la pregunta grabada, es muy cómodo, en el WhatsApp de Capital Radio, con vuestra voz, en el 687 050 600. Vamos a empezar escuchando qué es lo que nos gusta. Hola, buenos días, adelante. Buenos días y enhorabuena por el programa. A ver si me pueden analizar la acción Amplifon del mercado italiano con el tíker AMPF y SIMRICE en el mercado alemán con el tíker SY1G. Estoy en las dos con pequeñas plusvalías. Muchas gracias. John desde Alicante. Muchas gracias. Un saludo a nuestros amigos de Alicante. Si queda buscar usted cosas lejos, ¿eh? Bueno, no sé si lejos, pero... Sí. ¿Las tenemos por ahí? ¿Las has encontrado? Bueno, sí, a ver, Amplifon forma parte del FUTSI 100, perdón, del FUTSI MIPTEN, ¿no? Del selectivo de Milán. Por lo tanto, sí, bueno, es verdad que es un poco raro, pero al fin y al cabo forma parte de un selectivo europeo y de los potentes. A ver, yo creo que la clave del desarrollo en Amplifon va a estar en saber si es capaz de superar lo que pudiera perfectamente ser la resistencia en 28.30, pero que al tiempo estaría suponiendo la confirmación de un cabeza y hombro invertidos, por lo tanto, con proyecciones seriamente alcistas, pues más o menos como de unos 3,5 euros por encima, ¿no? Como proyección mínima. Así que la clave está en eso, en la zona de 28 vamos a ponerle un filtro, 28.60, 28.70 por encima de ahí, pintará muy bien la cosa. Ahora, nos ha comentado que lo tiene en escasos beneficios, beneficios pero escasos. A ver, aquí, lo que pudiera ser el segundo hombro en la zona de 27, pues es lo que no debería perder. Por lo tanto, esto vinculado a que en ningún momento se nos vaya por debajo de 26.90. Mientras tanto, yo creo que perfectamente se puede mantener. Y el otro ya sí que no me ha dado tiempo a... SimRise AG es un valor alemán, es una química alemana, el tíker es SY1, G, también nos ha dicho, pero con SY1 yo creo que aparece. SimRise es con Y, es un fabricante, es una química que fabrica sabores y fragancias de forma artificial. Ahora no hace falta que tenga sabor una cosa, ya hay alguien que te lo fabrica. Bueno, se han puesto de moda también los restaurantes que ofrecen olores en vez de comidas, pues, ¿por qué no? Y que además los cobran a precio de gourmet. Hay un mercado, mientras alguien lo pague, pues hay algo que se ve. Sí, sí, sí. A ver, está tratando de superar una enorme resistencia vigente desde agosto en la zona de 100. Bueno, pues esa es la clave también, pero lleva dos jornadas contando con la de hoy, con un buen discurrir alcista, la vela de ayer enorme, la de hoy le está dando continuidad. Y si por añadidura sirve para confirmar por encima de 100, rompiendo la resistencia, pues perfecto, seguirá abierto el camino para que vaya a buscar máximos niveles de corrección proporcional a toda la caída. Y estamos hablando, a ver, tampoco de gran cosa, 101.50 es el 0.618 de toda la caída, pero perfectamente puede seguir yéndose por encima. Si ya las tiene en cartera, yo vigilaría la zona del 50% del velón blanco de ayer en 98, 98.20. Por debajo de ahí, pues a lo mejor empezaría a romper esa estructura tan buena que tiene de máximos y mínimos crecientes. Muy bien, pues visto, Senraiz, vamos ahora con un correo que nos escribe Manuel de Sevilla. Dice, estoy comprado 100% de mi inversión en Banco Santander a 3.73 y te pregunta por soporte y resistencia a medio plazo. Y dice que pensaba vender el Santander para entrar en Banco Sabadell y comprar Talgo. ¿Y qué piensas al respecto? Bueno, Talgo está siendo objeto de una OPA, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, es raro, ¿no? Porque tiene que pronunciarse el Consejo todavía, si no recuerdo mal. Hubo una tentativa, hay una tentativa de OPA, pero no está muy formal el asunto todavía. Bueno, a ver, no está claro que el índice sectorial bancario europeo vaya a hacer o vaya a consolidar la ruptura por encima de 114.50, ¿no? De hecho, está prácticamente ahí. A mí me extraña, si miramos todos los títulos bancarios españoles, el BBVA está en máximos históricos, históricos, ¿eh? Sí. Un gráfico con dividendos, claro. El Sabadell está rompiendo los máximos de marzo de este año, pero está en ellos. El Santander está tratando de romper los máximos de marzo, pero está en ellos. Bank Inter se está acercando a sus máximos históricos también. En CaixaBank, yo desde luego, si ahora mismo en el cortísimo plazo tuviera que elegir alguno, sería CaixaBank, porque todos los días es un nuevo máximo histórico. Y ha entrado, pues, más o menos en su vida libre, ¿no? Santander, pues yo hace tiempo que lo tengo en cuarentena, sobre todo porque, pues eso, porque se está acercando. Hoy está tratando de romper por encima de esos 3.70, 3.72, pero es que si echamos hacia atrás en 3.7... No, en 3.87 también, 3.85, perdón. También tiene una resistencia brutal. Total, yo el sector bancario español, de momento, lo dejaría un poquito en cuarentena, incluyendo también al Santander. Y a lo mejor aquí, y ante la duda, pues lo que cabe, y dado que nuestro oyente tenía esa inquietud, pues aquí a lo mejor es cerrar la mitad a estos niveles y establecer un stop, no por debajo de 3.60 para el resto. Y de tal, ¿quieres comentar algo en particular? Está efectivamente esa OPA que citabas, de una compañía húngara, pero hay que, falta todavía, pues, que pasen cosas. Pues, a ver, en el corto plazo a mí no me está gustando lo que está haciendo, en el sentido de que, tras conocerse... La OPA subió hasta el precio, sí, directamente, con la forma que le daban, que eran veintitantos. Sí, creo que era 5 la OPA, ¿no? Y, pero al final acabó cerrando en el entorno de 4.40. Bueno, lo problemático es que ese enorme hueco que abrió lo está rellenando día tras día, por lo tanto, dejándonos velas negras, no es un buen síntoma de que quiera volver a acercarse a la zona próxima a 5, ni mucho menos. Entonces, yo, simplemente, si hoy volviera a cerrar en negativo, mañana me las quitaría del medio. Y si es para comprar, en absoluto. Sí, era para comprar. Estaba hablando de tratar de dar las acciones del Santander al Sabadell y a talgo. Así que, visto, entonces. Otra pregunta, ahora en el WhatsApp de Capital Radio. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Antonio de Pabrona. Quisiera preguntarle, en primer lugar, sobre el banco italiano Unicredit. Las tengo compradas a 24.40 y a ver si me puede indicar, por favor, cuál debería ponerme el stop de pérdidas y cuáles serían sus objetivos más importantes o resistencias a alcanzar. Y, por otro lado, estoy bastante comprado en Repsol y quiero vender la mitad y, tal vez, comprar Solaria, a ver qué le parece. La vez que rompió los 15.40. Y lo mismo, a ver si me puede indicar soportes y resistencias. Nada más. Muchas gracias. Un saludo para ambos. Un saludo, Antonio. Muchas gracias. Sí, Antonio es un entusiasta tanto de Solaria como de Unicrédito. Y en Unicrédito tiene todos los motivos para hacerlo, en el corto y medio plazo. Yo, y dado que esa era la pregunta, yo le pondría el stop en 24, no antes, ¿no? Porque es un título que, en cuanto puede, en cuanto le deja el mercado, quiere irse para arriba. Y, sobre todo, porque tiene un recorrido potencial infinito, infinitamente superior al que tienen los bancos españoles, ¿no? A excepción de Unicaja. ¿Por qué? Pues porque si comprimimos el gráfico, el gráfico real es este. ¡Guau! Claro. Entonces, tiene un recorrido potencial enorme, mientras que todos los títulos, los grandes españoles, están aquí. Están ahí, prácticamente, en sus máximos históricos o muy próximos, como el caso del Santander, ¿no? Por eso digo que a mí es un título que me encanta, desde hace ya mucho tiempo, y vamos a tener la precaución de poner el stop en 24. Mientras tanto, a mí me parece genial. Y Repsol, pues tengo la misma duda que él, porque Antonio, porque no sé hacia dónde va el petróleo, ¿no? Ha respetado, y eso es lo mejor que cabe decir de su evolución en el corto plazo o en el medio, ha respetado el soportazo que tiene en la zona de 13.40. Y desde ahí está tratando de rebotar y ahora mismo está pivotando sobre la media móvil de 200 sesiones. Entonces, bueno, como ya las tiene y dice que quería vender la mitad, a mí me parece una muy buena opción vender la mitad. Es verdad que por encima de 14, pues bueno, puede volver a intentar buscar algún Fibonacci de lo que ha sido toda la caída desde 15.70. Pero es que el propio crudo me produce la misma indefinición. No sé si va o viene. Sí, no te recuerda nadie. Bueno, iría Solaria, si quieres comentar algo, ya que nos ha preguntado por esta compañía también, Antonio. Sí, ayer tuvo un, si no recuerdo mal, un mal comportamiento. Sí, efectivamente. Pero como él mismo ha señalado, y se nota que es fan de Solaria, la superación de la zona de 15.40, pues es, digamos, un aldabonazo, en principio alcista, o para las posiciones alcistas, como para ir a buscar niveles de corrección proporcional. ¿Dónde se ha detenido de momento? Prácticamente en los 16.50, que es el 50%. Pero si es capaz de superar esa zona, su siguiente objetivo es 17.35. Y el problema es que no tiene ningún soporte consistente hasta esos 14.40, o perdón, 15.40, de los que él ha hablado y que significan un soportazo. No solamente porque es el soporte natural, que en su momento fue enorme resistencia, sino porque también sería en gráfico semanal el 50% de esta enorme vela blanca que nos dejó precisamente cuando se produjo la ruptura. Visto, Solaria. La siguiente pregunta la leo en el correo electrónico. Es de Pau. Dice, buenos días, ¿cómo ve, Roberto, el gráfico de Aperamb en Holanda? Valor que cotiza en el mercado holandés, es cierto. Vamos a buscarlo y vamos a verlo. A ver qué aspecto tiene. Creo que no vemos Aperamb. Aunque sí que pregunta a nuestros oyentes por Aperamb de vez en cuando. Sí que es un valor seguido. Vamos a observar. Aquí lo tenemos. Pues está ahí también un poco donde la matan dentro de su discurrir arcista. Está tratando de romper por encima de esa fuerte resistencia que tiene en 28.50 y esa es la clave. Si es capaz de superarlo y de permanecer por encima ahora mismo ya está consiguiéndolo, pues sí, tiene posibilidades alcistas como para buscar el siguiente de sus objetivos en términos de resistencia horizontal, que es la zona de 30. Y posteriormente probablemente le quede el último de los niveles de Fibonacci con respecto a lo que fue toda la enorme caída desde 38.20. Ahora mismo está tanteando ese 0.38.2, que lo tiene en 29.25. Siguiente objetivo en 31 y siguiente en 32.65. Condición sine qua non para que estos objetivos se vayan cumpliendo, pues que en ningún momento vuelva a irse ya sensiblemente por debajo de los 28.40. Pues visto. Otro correo. Dice, soy José Sánchez desde Tarragona. Me gustaría preguntarle su visión del índice DAX 40. Bueno, una sobre índices. Mira, qué bien. Aunque lo has comentado al principio del consultorio, podemos profundizar un poquillo más en el índice alemán. Pues nada, ha roto resistencias importantes, ya se sitúa muy tranquilamente por encima del 0.6-18% de Fibonacci, de lo que fue toda la caída desde los máximos históricos hasta principios de noviembre. Y puesto que eso es así, el único objetivo ahora mismo es el origen, es decir, los máximos históricos en 16.540. Eso es probablemente lo que quiere hacer. Está a un 3.5% de ese nivel. Se está atascando un pelín en ese proceso alcista en la zona de los 16.000, que es una resistencia horizontal también importante, pero no parece un inconveniente suficientemente importante como para cancelar esa búsqueda de los máximos históricos. Es un proceso en el que está también inmerso el Eurostox 50 y el propio CAC 40, el IBEX 35, hace ya bastante que lo ha roto. Recordemos que el nivel de hoy vuelve a ser un nuevo máximo histórico con dividendos en el caso del IBEX y vuelve a situarse de nuevo por encima de los 9.750, camino de los 10.120, que ya no es decir gran cosa, pero sí, en el DAX. Y por concluir, el único objetivo que tiene ahora mismo son los máximos históricos. Yo creo que solamente si cierra el último de los huecos alcistas en 15.740, pues a lo mejor cabría poner en tela de juicio este escenario. Mientras tanto, ahí sigue abierta toda la posibilidad de que vaya a los máximos históricos. Bien, creo que nos da tiempo a una más antes del Minuto de Oro en el WhatsApp de Capital Radio. Escuchamos. Buenos días, adelante. Buenos días. No sé si ya llegaré a tiempo. Quería preguntar a don Roberto si es momento de entrar en Rail Metals o ya es muy tarde. Gracias, Rail Metals. Rail Metals, efectivamente. Menuda semana movidita para Rail Metals. Pues vamos a ver técnicamente qué dice Roberto. No, técnicamente a excepción del movimiento que está haciendo hoy, pero que aún así vuelve a suponer un nuevo máximo histórico. Sí, otro. Sí, es que no se puede decir otra cosa. Está ayer y hoy un nuevo máximo, bueno, a ver dónde cierra hoy, ¿no? Pero un nuevo máximo histórico que si llega tarde para entrar, yo creo que sí, pero simplemente porque al propio DAX o el Nasdaq 100, que al fin y al cabo es el que va a determinar la evolución, bueno, quizá con este tipo de títulos no tanto, ¿no? Porque van a su aire particular en función de conflictos bélicos y demás, ¿no? Pero yo creo que ya sí llega tarde. Al DAX le quedaba, a su índice le queda poco para llegar a máximos históricos. Las DAX 100 están luchando con los máximos anuales. Pero en todo caso, tampoco, es decir, en un título que está en máximos históricos, que es algo que a mí me encanta, pues tampoco es una locura hacerlo, ¿no? Así que si entra, pues que ponga un stop no por debajo de 280. Rainmetal, la mayor empresa de armas de Alemania, décima del mundo. Bueno, llega el minuto de oro. A ver, Roberto, ¿con qué idea cerramos hoy el consultorio? Nada, poca cosa. No tengo grandes. Lo que acabo de comentar, es decir, tomar posiciones largas, pero solo de corto plazo en plan especulativo, tanto en el DAX como en el Eurostox, el propio IBEX, pero directamente en el índice. Aunque hay muchos títulos con buen aspecto, ¿no? Y luego, pues también yo vuelvo a lo mismo, al gas natural, que cuando lo coges en condiciones proporciona muchas alegrías y está ya también en unas zonas de soporte brutales, quizá mejor esperar un pelín, hasta 280, pero aquí se entre ahora, que no es ninguna barbaridad, ni mucho menos, o entrar en 280, siempre hacerlo con la tercera parte de lo que se te hubiera pensado destinar para permitirnos un stop loss mínimo del 6% inicial. Bien. Roberto Moro, analista de Acta Negocios, como siempre hemos disfrutado mucho de tu visión, de tus gráficos, y te damos las gracias en nombre de nuestros oyentes. Hasta la próxima. Pues gracias a ustedes. Cuídense. Chao.